Saludos mis amores, como estan? Bendiciones para todos, sean todos y todas bienvenidas a este su canal Vía Ibaicordial. Bueno mis corazones, si por casualidad hay algunas personas nuevas pasando el día por este canal, les doy cordialmente la bienvenida. Las invito a que se suscriban, tambien las invito a que pasen a verlos en los videos y si les gusta que me dejen su hermoso like y si gustan tambien mis amores compartan los videitos para que podamos seguir creciendo y que no se olviden esos hermosos comentarios que me dejan aqui debajo de los videos que eso me hace muy feliz. Y tambien tengan pendiente que aqui debajo del video en la cajita de descricion, les dejo siempre mis redes sociales mis amores para que pasen y me sigan tambien por alla. Y tambien algo muy importante que es mantener esa campanita activa para que yo te la notifique cada vez que soy ya de su videito. Y nada mis amores, como pudieron ver en el titulo del video del dia de hoy, hoy les traigo 5 ideitas, 5 ideas para decorar nuestra coffee table, nuestra mesa del centro de los muebles. Asi que les voy a estar dando 5 ideitas hermosas para decorar ahora en otoño mis amores que ya se esta acercando. Pero no esta de mas decirles que las ideitas que les voy a dar es a mi gusto mis amores, ustedes saben que yo simplemente le doy las ideas y ustedes la crean a su manera. Asi que yo las invito a que pasen a ver el video y comenzamos. Para la primera idea mis amores, voy a estar utilizando esta cajita que ya se le he mostrado, que la compre de Michael. La voy a colocar aqui de este lado. Voy a utilizar este florero que lo compre tambien en tarde, que se lo mostre tambien. Asi muy otoñal. Que bonito, me encantan esas ciladas, mas asi. Y todo beige. Voy a estar colocando este lado, este ginger que se lo he mostrado, que lo compre un lugar a hacer. Que me encanta porque esta tan bonito, esos detalles de florero me encantan. En esta parte de abajo voy a colocar esta calabaza que lo compre en Hong Kong, que tiene su luz, me encanta tambien porque tiene su luz. Esta se ve muy bonita. Y de este otro lado voy a estar colocando esta bandeja asi de hoja, que tambien se la mostre. Con estas bolas y estas calabazas asi color naranja. Y asi quedo nuestra primera ideanza. ¡Suscríbete al canal! Para la segunda idea, mis amores de esta hermoso centro de mesa que lo estuve haciendo, lo mostré en un día igual. Si no han visto el videito, aquí en el canal se los dejo. Está muy bello, me gustó mucho porque es muy otoñal. Le voy a colocar aquí al ladito. Le voy a colocar azulela. Este tipo de vela también me gusta mucho. Son de batería, pero me gusta porque se le ven como unos diseños, como cuando las ceras están gastando. Me gustamos mucho. De este otro lado voy a estar colocando este búho, que se lo he mostrado bastante, que me encanta, porque es grande. Se le puede colocar una vela en la parte de atrás, pero esta vez no le voy a colocar vela. Como el centro de mesa tiene vela, no quiero que se vean tantas luces así. Le voy a colocar aquí en el centro. Y por último estas dos calabacitas que le estuve comprando en el Dollar Tree. Me encanta, son bumbos de yeso, pero se ven también elegantes, porque tienen esta parte así en dorada. Se ven muy fina. La voy a colocar así al ladito del búho. Y así quedó nuestra segunda idea. Gracias. 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 Y voy a colocar este florero que lo estoy comprando en un garacero que se separa, voy a usar esto como candelabro, pero me encanta mucho, porque miren que bello es el garacero, no lo coloques, voy a estar colocando aquí en el centro, así. Esto es candelabro que lo compre en Michael, que también lo tenia, la mayoría de ideas que le estoy dando el día de hoy son con materiales y decoraciones que ya tenía. Voy a colocar estas velas así que las compre en el Simon, me gustan también porque son unas velas que tienen materia también y son muy bonitas. Y ahora le voy a estar colocando esta nuez. De los lados, mis amores, les voy a estar mostrando estas bases, miren que belleza el garacero. Lo que les estuve comprando en un garacero, es un reo de dos, le voy a colocar una de este lado, así, y la otra de este lado. Y miren que hermosa quedó nuestra tercera idea, mis amores. ¡Gracias! 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 Para la cuarta idea, mis amores, voy a estar utilizando esta bandeja así cuadradita. Es parecida a la otra, pero es cuadrada, pero no es un respiratorio. Lo voy a colocar aquí al lado. Le voy a colocar estos dos candelabros, que son de la tienda y fe, mamá. Están preciosos, me encantan mucho estos candelabros. Le voy a colocar su suela. Recuerden que debajo del video, en la cajita de descripción, siempre les dejo los links de estas tiendas, así, para que pasen mis amores, les tienen belleza. En el centro le voy a estar colocando tus portavasos. Y esta hermosa antillita, se la voy a poner encima, así, pegadito. Y de este otro lado, voy a estar colocando esta calabaza hermosa, que se les estoy mostrando, que la compré en caudura. Lo voy a colocar aquí. Y así quedó nuestra cual pidea. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la quinta y última video, mis amores, voy a estar utilizando esta bandeja sin melón, en tono dorado, en tono dorado viejo. Lo estoy comprando con orgullo, ya tengo bastante tiempo con ella. Lo voy a colocar acá. Voy a estar colocando estos dos candelabros de copa, que yo les estuve colocando estas perlitas, así. Le quise dar ese detalle, mis amores, porque estaba muy pleno. Le quise dar ese detallito. Ya saben que su chary siempre le da un toquecito a las cosas. Le voy a colocar estas dos deditas, así, sobre el volante. Estos candelabros yo los tengo así en rosco y también los tengo como en el cristal, como que se ven un poquito plateados, me gustan mucho. Yo voy a estar colocando este hermoso búho, mis amores, pero compré yo en un grado así. Yo creo que se lo voy a mostrar. Me gusta mucho, porque mire, los ojos se le ven como si fuera un búho regalo. Muy bien. Y está como encima de un tronquito, así, está tan chulo. Era el color madera y yo lo estuve pintando así en rosco. Me lo voy a colocar aquí. Y de este otro lado voy a estar colocando esta cajita que la compré en Hong Kong. Me gustó mucho esos detalles así. Y yo le estuve pegando estos dos brochecitos. Son de la tienda de Toro Lidazo, así en rose gold. Lo voy a colocar aquí. Y arriba le voy a colocar esta calabaza así, bella, que la compré en Hong Kong. Y esta nuestra. Y así quedó nuestra quinta y última granza. Y así quedó nuestra. Bueno mis amores, yo espero que esas ideitas que les estuve compartiendo el día de hoy les hayan gustado, yo las seguiré viendo próximamente con nuevas ideas con este entorno que se acerca muy pronto, las quiero muchísimo, besos y abrazo para todos, bye!